Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Miguel Mejía, presidente de Citra Medis y buenas noticias para los empleados del sector público, puesto que en las próximas horas ya firman el reajuste salarial con el presidente de la república. Muy buenos días, si nos cuenta al respecto Miguel, más o menos cuánto vendría siendo el salario si se le llega a cumplir a todos los empleados. Bueno, efectivamente, nosotros hemos estado realizando negociaciones con los titulares de la Secretaría de Salud, Finanzas y Trabajo, respectivamente, para lograr un acuerdo en cuanto a un reajuste salarial para los años 2020 y 2021. Este reajuste salarial también vamos a hacer la aclaración que es para todos los trabajadores de la salud que no están bajo la modalidad de un estatuto. Y esto no es excluyente, sino que al contrario, más bien incluye a todos los trabajadores de la salud sin discriminaciones de ninguna naturaleza. Es un reajuste salarial que lo hemos logrado a partir de abril, con una cantidad de 1.100 lempiras. El día de mañana, pues estaremos firmando ya el acta de compromiso con el presidente de la república. Finalmente, más o menos cuántos son los empleados que se ven beneficiados a este reajuste, a partir de cuándo ustedes lo van a poder gozar, cuando entre en vigencia. ¿Y si también ya pudieron negociar lo del tema de los colaterales? Bueno, el reajuste salarial está, la Secretaría de Salud tiene un aproximado de 23.000 trabajadores. De esos, pues, lo van a disfrutar los que no estén cobijados bajo un estatuto profesional. Nosotros en la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que fue quien llevó la negociación a cabo, tenemos aproximadamente 13.000 trabajadores aglutinados, de lo cual, pues, con seguridad, esos 13.000 trabajadores van a disfrutar de este reajuste salarial. En cuanto a los colaterales, previamente a esta negociación de reajuste salarial, ya habíamos hecho una negociación respecto a este tema, y habíamos logrado, o hemos logrado acuerdos también con el gobierno, en el sentido de otorgar un incremento al bono de riesgo laboral, al bono de los quinquenios y el bono de los uniformes, lo cual, pues, eso, pues, de una vez por todas demuestra que hemos estado en negociaciones y que hemos logrado acuerdos a través de la mesa de diálogo con el gobierno de este país. ¿De cuánto queda finalmente? El bono de riesgo laboral de 2.000 lempiras que gozábamos anteriormente pasa a 4.000 lempiras, los quinquenios pasan a 550, lo cual, pues, si bien es cierto, no lo que nosotros proponíamos en un inicio, pero sí hay que entender que una mesa de negociación no son dos partes las que están dialogando, y, por lo tanto, pues, tenemos que coincidir esas dos partes y esos han sido los puntos de coincidencia que hemos encontrado. Muchas gracias, Miguel Mejía. De acuerdo a los empleados del sector público en el área de salud, con este reajuste salarial de 1.100 lempiras mismo que entrará en vigencia a partir del próximo mes de abril del año en curso. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.